La historia de los amantes, fíjense a tu amiga, a tu esposa, a tu amante, a tu novio, a tu mayante ¡Vamos a bailar! Ándale ojos, ayer vemos el día 12 de octubre Dios por tenazte Y la gente de Joja, detrás de él Él y Giovanni Gusano César Ándale, bambi, remelo ¡Adiós! ¡Todo lo que pasa en las buenas de casa! ¡Échale sabor! ¡Continuaré a la empuja! ¡Rodemirata, carnal loco, Sergio César! ¡Ándale, vamos allá! ¡Va el famoso caballo de securranza! ¡Dobrejón Hidalgo! ¡Siempre contigo! ¡Ven a las suertes! ¡Adiós! ¡Cabate de Hidalgo! ¡Vimos del silencio a los payasos! ¡Gracias Arturo Batos! ¡El salitre! ¡Pelo TV! ¡Adiós! ¡Ándale famosa! ¡Ciaquetín! ¡Ese es Chiaquetín! ¡Todo lo que pasa en el silencio a Jensalucas Daza! ¡Amor! ¡No me deje de un momento, ven! ¡Abraza! ¡Vámonos! ¡Pal pequeño Joshua! ¡A San Copa! ¡Con mucho amor, 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 amor! ¡Amor destroyero de corazón! ¡Somos pocos que los locos! ¡Los Bajos! ¡Andale famosa! ¡Campela! ¡Campula! ¡Ese Sidney! ¡El Titi! ¡Ese Manolo Mandel! ¡Celsea! ¡Ese Bobby! ¡Y mi cadena llave! ¡Para mi cadena el Mario! ¡Y la banda de la callada chica! ¡Qué cosa! ¡Tú y yo somos ajenos! ¡Tú y yo somos ajenos! ¡Leyo en el famoso Boris! ¡Y somos sin rencor! ¡Pequeños ajenos! ¡Gilly! ¡Amor Mari! ¡Infernales cómics! ¡Ahora somos en un... ¡Chuchito Casito Sorever! ¡Mameluco Casigobis! ¡Forever Victor Disson! ¡Mal! ¡Reyes del Salón! ¡Venga Las Juerdas! ¡Broten Miranda! ¡Carla Loco! ¡Sorazón Pider! ¡Selgio César! ¡Y la banda de Toluquita la Bella! ¡Y sus chorizos! ¡Lo juro! ¡Qué cosa! ¡Selgio César! ¡Oye, no son el stripper! ¡Hidalgo el ganador de laza! ¡Y su amor igual! ¡Todo el barrio prendimos ocho salsas! ¡Lo juro! ¡Mi compadre en laza! ¡Lo juro! ¡Y su amorcito igual! ¡Venga! ¡Venga las cuerdas! ¡Ándale, ojos y su amor! ¡Agan los aliados! ¡San José de Rincón! ¡Oye, no son Pequeños César! ¡Ándale, famosa, mani, boy y pinches! ¡Oh! ¡No son Pequeños César! ¡No son Pequeños César! ¡No son Pequeños César! ¡Con la voz Perrona! ¡Respetados o peados! ¡Pero jamás igualados! ¡Con la voz César! ¡Con los chicos malos del barrio de Rincón! ¡Charlie, Sorri, Chucas! ¡Y es! ¡Ese bebé niño Matón Ramón! ¡Ya que ha lechado! ¡Andale Chayos! ¡Chucho! ¡Dime por qué! ¡Siempre contigo en puras mentiras! ¡El famoso Edón! ¡Hola! ¡Son Pequesños César! ¡Ojo de Agua! ¡Sebre con el disfrutor del barrio! ¡Solidos maridosos, mi compadre! ¡Solidos vaporgueos! ¡Sistema de dos! ¡Pachukita! ¡Casitas Forever el Pollo Chateque! ¡Mis ejércitos! Dime por qué Dime por qué Panamá y Boye, Brian Polar En fin Y los taquillos de saque nos acompañan En ese concierto musical